¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo un nuevo video de Jujutsu Kaisen. Ya que sí, como todos sabrán, nos encontramos en un punto bastante importante de la historia, donde parece ser que Sukuna finalmente va a pelear en serio. Así es, después de tanto tiempo va a pelear en serio. Aunque creo que todos sabemos que la razón por la que Sukuna menciona esto, es porque probablemente finalmente nos va a mostrar su técnica maldita original. Es decir, la misteriosa flecha de fuego que hasta el momento no sabemos cómo funciona. Y es por eso que justamente ahora que estamos a las vísperas de esta noticia, quise recopilar las mejores teorías a mi parecer con respecto a la técnica maldita de Sukuna, para ver cuál de ellas se hace canon, o tal vez ninguna lo haga. De cualquier manera, me gustaría que ustedes me dejen su opinión en los comentarios, cuál teoría de todas estas creen que será la más acertada con respecto a la técnica maldita de Sukuna. Y bueno, ya con todo esto dicho, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. En primera instancia, antes de comenzar con las teorías, debo dejar en claro lo que sabemos de la técnica maldita de Sukuna, ya que sin duda alguna es uno de los grandes misterios que quedan por resolver en Jujutsu Kaisen, debido a que principalmente lo que hemos visto de Sukuna son sus cortes, ya que como todos sabrán tiene dos tipos de cortes, los cuales se utiliza prácticamente en la mayoría de las batallas, y de ahí se derivan sus principales técnicas. Aunque justamente en la batalla de Shibuya, Sukuna nos mostró que su técnica tenía un potencial más allá, llamando directamente a esta liberación misteriosa, abrir o fuga, con lo cual fue capaz de generar una flecha de fuego tan poderosa, que fue capaz de exterminar tanto a Yogo como a Mahoraga, por lo que sin duda alguna el potencial de esta técnica oculta de Sukuna es bastante elevado. Además, otro dato relevante que tenemos acerca de la técnica maldita de Sukuna, es que como sabemos el dominio del usuario normalmente siempre está conectado a la técnica principal, y en efecto si conocemos cuál es el dominio original de Sukuna, es decir el relicario maldito, por lo que directamente es muy probable que su técnica original esté conectada con este relicario. De hecho precisamente gracias a esta información, si buscamos el significado del relicario, esto básicamente es una caja o estuche que sirve para guardar reliquias. La verdad es que claramente esto tiene mucho sentido. Pero bueno ya con todo esto dicho, ahora sí comencemos con las teorías que más se han mencionado, de la que yo creo menos probable a la más probable. Comenzando por una especie de técnica de copiado, la verdad es que esta teoría todavía es algo incierta, pero hay muchos que creen que Sukuna tiene una capacidad de copiado prácticamente ilimitada, es decir gracias a su extenso conocimiento en la hechicería, este puede observar y replicar técnicas, técnicas mencionando que directamente la flecha de fuego que usa contra Yogo, es porque él estaba replicando la técnica de la maldición. Reforzando un poco esta teoría, también hemos visto a Sukuna en otras ocasiones usar algunas variaciones de técnicas, como podría ser cuando utilizó una especie de sangre penetrante, replicando la manipulación de sangre, pero utilizando la cualidad del elefante máximo, es decir hizo la técnica de sangre penetrante con agua, dejándonos también en claro la enorme capacidad que tiene Sukuna para copiar y replicar diferentes técnicas, otra de ellas claramente es la que utilizó contra el propio Satoru Goujo, ya que como recordaremos aquel que venció al infinito en primera instancia fue el mismísimo Majoraga, pero posteriormente gracias a este ejemplo, Sukuna pudo replicar su poderosa técnica y ahora la utiliza a cada momento, es decir ese corte que corta el mundo. Directamente esta teoría sería muy interesante, aunque claramente tendríamos que poner algunas restricciones, ya que te preguntarás por qué por ejemplo no copió el infinito, o alguna de las otras técnicas de los hechiceros con los cuales se ha enfrentado, y la verdad es que tendrían que dejar un poco más en claro todo esto, particularmente yo no apoyo tanto esta teoría, aunque si confirmo que Sukuna tiene un extenso conocimiento de la hechicería, y es por eso que puede replicar técnicas tan fácilmente. Por otro lado también, una teoría bastante simple con respecto a la técnica de Sukuna, es que tenga un funcionamiento similar a lo que hace Kenyaku, es decir que de alguna manera Sukuna puede almacenar las técnicas de sus anteriores portadores, es decir cuando Sukuna toma el cuerpo de alguien puede utilizar su propia técnica, de hecho una de las teorías más fuertes que hubo en determinado momento, es que la técnica de fuego pertenecía al propio Yuji Itadori, lo que contradice directamente esta técnica, es que en el fanbook de Yujutsu Kaisen se confirmó, que la técnica de fuego era algo así como una segunda propiedad de la técnica original de Sukuna, por lo que técnicamente no tendría que ser cierto que la técnica de fuego pertenecía a Itadori, además de que en este punto ni siquiera hemos visto a Itadori usar algo de fuego, por lo que creo que esto carece bastante de sentido, pero de cualquier manera sigue siendo una de las teorías más populares, además de que tomando en cuenta que Sukuna sí tiene una gran capacidad para manipular el alma, honestamente esto también podría ser una opción, ya que también haciendo referencia a la palabra abrir, y aquel cuadro negro que se muestra a la hora que Sukuna utiliza su técnica, pues básicamente nos diría que Sukuna estaría acumulando estas técnicas malditas de sus anteriores portadores, en algún lugar de su cerebro, y precisamente la razón por la que Sukuna no ha utilizado el resto de sus técnicas, es por el daño cerebral que Goujo le causó, honestamente todas estas teorías podrían tener algo de sentido, si combinamos algunas cosas al respecto, pero bueno todavía no estoy seguro de cuál será verdadera, Por otro lado ahora pasamos con otra teoría que me parece extremadamente interesante, y es que algunos han teorizado que los tatuajes que porta Sukuna, especialmente los brazaletes, en realidad están asociados con criminales que cometieron crímenes atroces en la era anterior a Edo, básicamente representa a una persona que comete delitos, por lo que como castigo a estas personas delincuentes, pues se les hicieron estos tatuajes, directamente estos delitos podrían estar representando los delitos que cometió Sukuna en vida, y este podría ser también el origen de su técnica maldita, ya que básicamente se relaciona la técnica de Sukuna con los castigos que se podrían recibir debido a estos crímenes, es decir la técnica de cortes vendría a representar algo así como la guillotina, por otro lado el fuego podría representar el hecho de ser quemado vivo, entre otras técnicas de estilo de tortura medieval japonés, la verdad es que esta teoría me parece interesante, obviamente de igual forma gracias al relicario, en ese lugar es donde se tendrían que estar guardando estas técnicas con los métodos de tortura, y de hecho ahora siguiendo esta misma línea, otra de las teorías similares a esta, es que básicamente Sukuna en su vida humana pudo llegar a ser un cocinero, esto directamente a que Sukuna a lo largo de la historia ha dicho varias expresiones como de cocinero, es decir respecto a afilar y cortar, también ha mencionado que algo es delicioso o se va a dar un banquete o cosas por el estilo, básicamente Sukuna tiene mucho vocabulario de un chef, por lo que podría tener sentido que representando su instinto humano o lo que quedó de él, su técnica se base principalmente en lo que Sukuna hacía en el pasado, de hecho básicamente esto podría ser algo similar a Kimetsu no Yaiba, donde los demonios guardaban cierta esencia de su vida humana y la aplicaban en su poder como demonios, por lo que en el caso de Sukuna podría ser algo parecido, además otro aspecto que refuerza la teoría del cocinero, es que cuando se nos presentan las dos técnicas principales de Sukuna, se nos muestran las manos acompañadas de cuchillos de cocina, los cuales directamente estarían representando esta situación, obviamente el fuego sería para cocinar los alimentos y también podría haber otras opciones, como triturar, hervir y cosas por el estilo, siendo estas algunas de las posibles técnicas que Sukuna podría almacenar, y directamente el relicario maldito podría hacer referencia también a una especie de restaurante del Japón medieval o algo así, ya que directamente alguien también mencionó que en una traducción leyó que el relicario maldito también podría leerse como restaurante maldito, la verdad es que no sé si esta teoría vaya a ser real, pero honestamente me causa demasiada curiosidad, y bueno ya como complemento a todas estas teorías, hay una teoría que me llamó muchísimo la atención, y creo que sin lugar a dudas es la base de la técnica principal de Sukuna, y es que directamente Hege creó un one shot llamado número 9, en donde precisamente el protagonista Sukumo Hiromasa, tiene una técnica muy similar a lo que podría ser la técnica de Sukuna, ya que precisamente a la hora de activarla menciona las palabras abrir o fuga, haciendo referencia exacta a lo que Sukuna hace, y bueno explicando un poco la técnica de este protagonista, básicamente él puede mover cajas a libertad y atacar con ellas, pero en el momento en el que activa la frase abrir o fuga, estas se abren liberando diferentes tipos de armas, dentro de las que podemos encontrar cuchillos, flechas, espadas, entre muchas otras, por lo que esta puede ser la referencia directa a la técnica de Sukuna, básicamente como lo mencionamos, él tendría un almacén que es el Relicario Maldito, donde podría almacenar diferentes reliquias, las cuales haya ido acumulando a lo largo del tiempo, directamente su técnica de corte podría venir referenciada de algunos cuchillos de reliquia, que Sukuna haya obtenido en el pasado, también hay que recordar que Sukuna tiene dos armas principales, como sería Kamutoke, la cual ya utilizó, aunque fue la mismísima Llorosula que la trajo de vuelta, por otro lado también nos preguntamos mucho acerca de la lanza que poseía Sukuna en la antigüedad, por lo que podría ser que en este mismo Relicario estuviera almacenada la lanza, y tal vez él pueda usarlo en cualquier momento, ya que también tal vez dentro de sus reliquias tenga una especie de flecha y arco, que sea la flecha de fuego que ya vimos utilizar, de hecho me llama la atención que directamente podríamos conectar estas armas con los elementos, ya que por ejemplo el corte podría estar conectada al viento o al aire, el fuego obviamente sería la flecha, la electricidad sería Kamutoke que ya se nos mostró, y por ejemplo la lanza podría ser el hielo o el agua, ya que podría ser cierta referencia a Poseidón o algo por el estilo, directamente mi teoría es que Sukuna podría aportar cuatro armas principales, una para cada brazo, para así pelear a su máxima plenitud, por lo que si en efecto los cortes simplemente sería una de las cuatro técnicas principales que posee Sukuna, Kamutoke que ya habría sido sacrificada y faltaría la lanza con la flecha de fuego, obviamente también tomando en cuenta que Sukuna es un ser milenario, y probablemente el relicario pueda almacenar muchas más reliquias o técnicas, la verdad es que las posibilidades con Sukuna podrían llegar a ser infinitas, pero para no chetarlo tanto yo propongo solo cuatro técnicas, de hecho algo que también podría reforzar muchísimo esta teoría, es que cuando Sukuna se da al baño para neutralizar por completo el alma de Megumi, se nos menciona que este tipo de baño se utilizaba en el pasado para almacenar reliquias, y solo Sukuna y Uraume conocían al respecto, por lo que es posible que gracias a este proceso es que Sukuna pudiera ir almacenando sus reliquias, la verdad es que esta teoría me parece que tiene mucho sentido, pero bueno directamente estas son todas las teorías que pude recopilar al respecto de lo que sabemos de Sukuna, y directamente llegando a una conclusión, de primera instancia la teoría del relicario que puede almacenar diferentes técnicas me parece bastante lógica, de hecho la idea de que la humanidad de Sukuna es la que guía esta técnica, ya sea que Sukuna siempre fue un criminal en el pasado o un cocinero, podría ser simplemente la base para las diferentes técnicas que Sukuna pudo almacenar, por otro lado yo creo que si la referencia al one shot de Jeje está clarísima, esa es la base de la técnica de Sukuna, aunque obviamente va a tener muchísimas modificaciones y agregados, pero ya veremos como es que Jeje desarrolla toda esta situación, por otro lado el hecho de que Sukuna no haya usado hasta el momento sus otras técnicas, también me complica un poco las cosas, tal vez la razón por la que no la usó como mencioné antes, es por el daño cerebral que causó Goujo, es decir al eliminar su relicario Sukuna ya no tenía la capacidad de abrirlo, pero tal vez conforme ha avanzado la batalla Sukuna ha enfocado su técnica inversa, para poder recuperar su relicario al 100%, y es por eso que finalmente va a librar su máximo potencial, la verdad es que cada vez ya estamos más cerca de ver cuál es la técnica original de Sukuna, y bueno también hay que ir aceptando que Sukuna va a acabar con todos, pero bueno de cualquier manera ahora si hemos terminado el video, me gustaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, cuál es la teoría que más les gusta, cuál creen que sea más acertada, los estaré leyendo, y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando, y muchas gracias a... ¡Suscríbete! 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 Y ahora sí, sin nada más por añadir, ¡Adiós!